voy a abrirlo por la parte superior con mucho cuidado eso sí no me jodas muy buenas chicos y chicas bienvenidos una semana más al canal hace unos meses recibí el que será mi cuadro para ciclismo de carretera que voy a utilizar durante el próximo año durante el 2024 antes de que me llegase este cuadro yo ya tenía en mente cómo quería que fuese el montaje contaba con unas reglas el ram red access con lo cual quería conseguir el resto del grupo y sobre todo quería ver cuál era el peso mínimo que podía conseguir con el cuadro que muy pronto os traeré al canal cuál era el problema chicos como os podéis imaginar este grupo es realmente caro esta idea me venía rondando desde hace meses y entraba todos los días en internet para ver cuál era el precio que tenía y lo podía encontrar desde unos 1800 hasta por encima de los 2000 euros sin embargo hace unos 10 días estaba tecleando tranquilamente en google y me encuentro con una oferta en una página en la que yo ya había comprado anteriormente donde el grupo estaba muchísimo muchísimo más barato fijaros si estaba barato e incluso estaba al mismo nivel que el ram force access no daba crédito a lo que estaba viendo escribir a varios colegas incluso y lo que hice fue pedirlo eso sí pagando por paypal y lo peor es que cuando se lo comento a uno de mis colegas me dice que esta empresa ha quebrado y que lleva un mes en bancarrota en fin 10 días después por aquí tenemos el paquete y no tengo ni idea de qué es lo que contiene en su interior así que voy a abrirlo delante de todos vosotros y espero que dentro no haya unas cuantas piedras como me bromeaba alguno de mis colegas puede ser el grupo el ram red access más barato de toda la historia o las piedras más caras de toda la historia de youtube así que por aquí tengo preparado el cúter vamos a abrirlo y vamos a ver qué es lo que contiene en su interior voy a abrirlo por la parte superior con mucho cuidado eso sí madre mía estoy de los nervios ya no os lo podéis imaginar lo nervioso que estoy la primera vez que estoy tan nervioso antes de abrir un paquete que me ha llegado a mi casa no me jodas por aquí está la factura y chicos atentos dentro tenemos otra cajita por lo menos aparece rotulada como es ram estoy leyendo la etiqueta y parece que aparece rotulado que se trata de un grupo red access este paquete es bastante más manejable la verdad es que me da muy buena espina que venga rotulado directamente de ram encima aparece incluido el peso en lo que es la etiqueta pero bueno vamos a abrirlo ya que hasta que no lo abramos no saldremos de dudas madre mía el cartón que tiene esto madre mía que estoy de los nervios y señor oh yeah sí señor no me lo puedo creer es el grupo el ram red access increíble de verdad es que no me lo puedo creer por aquí estáis viendo el cambio trasero para que veáis por si no se ha visto en otra cámara no os estoy engañando fijaros qué pasada por aquí tenéis el desviador delantero y por supuesto las manetas con las pinzas hidráulicas en la versión flat mount la verdad es que es una pasada como bien embalado fijaros que por aquí tenemos una maneta en la parte inferior tenemos la otra toda la tornillería más tornillos por aquí vamos a poner los dos en su sitio y aquí debajo si no me equivoco tenemos los discos de freno en 160 milímetros y además para la opción de center lock que es justo la versión que a mí me interesaba ya que también hay otra opción en seis tornillos pero las llantas que voy a utilizar en esta bicicleta son center lock así que era la que yo estaba buscando y que me ha costado lo mismo que el grupo el ram force access esto no tiene ningún tipo de sentido es una locura no sé muy bien cómo ha podido salir esta oferta lo intentado mirar hoy y ya no estaba disponible diez días después por aquí está la factura y fijaros ahí está el precio esto no está patrocinado me lo he comprado yo ahí lo tenéis mil 20 euros el grupo completo sin las bielas incluyendo los discos de freno faltaría el cassette pero es que el cassette yo ya lo tengo y con este grupo lo que quiero es ver si consigo que la bicicleta que voy a montar para el año que viene baje de siete kilos como veis hay que estar muy atento y tener mucha paciencia ya que hay veces que salen ofertas tan interesantes como estas así que nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy es un vídeo muy corto pero me hacía mucha ilusión compartirlo con vosotros ya que no sabía que era lo que me iba a encontrar en su interior pronto veréis qué bicicleta es la que voy a montar y si queréis ver de qué bicicleta se trata ya sabéis suscribíos activar las notificaciones para estar atentos al contenido que voy lanzando semanalmente un saludo felices fiestas y nos vemos en el próximo vídeo